Muy bienvenidos a este nuevo ciclo de artes 2018 y aquí nos encontramos, como siempre, con nuestra querida Coni. ¿Cómo andas, Coni? Bien, gracias. Muy bien, muy contenta de estar acá junto con ustedes. No, gracias a ustedes. Está buenísimo de volver a encontrarnos, ¿no? Este 2018, que es un año de transformación. Así. Así lo dice el color que está declarado por Pantone, el violeta profundo, que significa eso, transformación, magia, eso, enigmático. Y con esas cosas vas a trabajar. Con esas cosas me inspiré un poco en el trabajo de hoy. ¿Y qué hay en el trabajo de hoy? ¿Qué tenemos? Mira, un poco el yin y el yang, los colores complementarios, y como el violeta es, digamos, el color tendencia preponderante, bueno, utilicé el violeta, el amarillo, que sería el complementario, porque también está el amarillo intenso como otro tono de tendencia, y esa combinación de los dos, que es una combinación shocking, ¿no? Que te llama la atención porque es muy linda. Pero es justamente el complemento, ¿no? Es el equilibrio. Exacto. Y bueno, traté de usar esos tonos en este trabajo terminado. Bueno, el yin y el yang tiene esto, ¿no? Un poco de transformación, que lo bueno, lo malo. Por ejemplo, la carpa en este yin y yang, que es el pescoy, que según la mitología china, significa, y para los japoneses también, en definitiva, lo oriental, ¿no? La perseverancia, o sea, dicen que nadó corrientes contrarias, incluso trepó una cascada y en compensación se transformó en dragón. Por eso también ese aspecto con bigote, medio pez dragón. Las escamas, ¿no? Claro, las escamas. Y bueno, por eso me inspiró un poco todo eso. Bueno, viene con mucha carga este trabajo. Sí, tal cual. Así que bueno, podemos empezar. Podemos empezar. Dale. Vamos a trabajar sobre un soporte especial, que lo estamos ya lanzando fines del año pasado, el comienzo de este año. Es un papel para dibujo liso, de 350 gramos, en realidad, para técnicas múltiples, ¿sí? Libre de ácido. Y vamos a trabajar con bosquejo. Un buen lápiz, bueno, a mí me encanta este lápiz de Plantec, que es mecánico, ¿sí? Trazando, primeramente, una elipse y un círculo. Yo lo hice en mano alzada, pero tranquilamente, con la ayuda de estas plantillas. Podemos usar plantillas. Exacto. Plantec, ¿no? Pero bueno, el que no se anima, lo puede usar. Lo puede utilizar. Así que... Una línea guía y voy ya uniendo, ¿sí? Sí. El tema de la cabeza de este pez, ¿sí? Después lo vamos completando. Acá es como que salen estos bigotes, que por eso le atribuyen un poco su semejanza al dragón. Y vamos ya uniendo, ¿ves? La parte esta, el elipse, con el círculo. Y acá vamos al tema de la cola. Ahora, en general, tienen la carpa, sería como las aletas superiores, ¿sí? También salen al costado otras aletas y acá otras. Fijate que ya tenemos prácticamente desarrollado el... Después podemos darle todas estas... Más detalles, ¿no? Claro, las líneas, ¿sí? Que nos vamos a ver después ya más en detalle. Pero fijate que con la ayuda de una línea guía... Estamos trabajando casi, te diría, en simetría. Entonces eso también ayuda, ¿no? Que es como trabajar en espejo. Tal cual. Eso ayuda muchísimo. Claro. Quizá la línea guía la podemos hacer más circular, ya que estamos trabajando el yin y el yang, ¿sí? Y en función de esto, armar nuestro pez. Buenísimo. Acá lo tengo un poco más ya avanzado. Y podemos hacer todo tipo de intervenciones y cambiar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho agregarle cada vez más detalles a cada dibujo. Es que le da, para mí, como, en cierta forma, volumen, textura, ¿sí? ¿Qué estás usando? Acá estoy utilizando, esto es importante, una microfibra. En este caso, la microfibra de Plantec. Tenemos de distintos grosores. Esta es de 0,5. Esta es de 1. Es decir, hay que tener cuidado no confundir el color de la tapita pensando que son colores. No. En realidad te indica el espesor. El espesor. Puedo utilizar estos y puedo utilizar también las de Rotring. Son las dos de tinta pigmentada. El sistema es diferente. Acá es como que va bajando, ¿sí? Como si fuera un émbolo, ¿sí? La tinta. Y de esta forma está por dentro ya inyectado, ¿sí? Las dos tintas pigmentadas, las dos son las punteras. Lo que cambia es el sistema y el cuerpo. Rotring y Plantec. Es tinta negra, es tinta pigmentada. Esto es importante porque al ser tinta pigmentada, ojo, no es indeleble, es al agua. Pero al ser un pigmento, una vez que se seca, queda perfectamente liso. Ya sea sobre cualquier tipo de papeles e incluso sobre seda, sobre tela. Y una vez que se lo podemos pintar por encima, que eso no se corre. Es un pigmento. ¿Qué es lo que hace? Es algo interesante a saber. Bueno, una vez que nosotros consideramos que le dimos todos los detalles que tenemos ganas, comienza el tema ya de pintar. Y en este caso, voy a utilizar acrílicos, pero voy a formar aguadas con acrílicos. En este caso, dos tonos de acrílicos. Tenemos el oro, el metalizado y el violeta. Y vas a ver que, trabajando con mucha agua, mi idea es lograr una aguada. Una especie de acuarela. Una especie de acuarela, sí. Y ahí comenzamos a pintar. Fíjate que yo no estoy tapando ningún trazo. De decir, podemos, obviamente, tenemos que cuidar el tema también de la sobrecarga del agua, ¿no? Sí. Y la diferencia no es lo mismo. Ah, bueno, listo. Entonces, yo ya puedo hacer mis acuarelas sin comprar las acuarelas propiamente dicho. No tiene nada que ver. Porque esto, una vez que se seca, no hay posibilidad de levantarlo. Claro, esa es la diferencia absoluta. Pero, te permite, en cierto grado, trabajar como si fuera una acuarela. Lo mismo vamos a hacer del otro lado, con el otro pez koi, o carpa, que tiene muchísimos colores. Usted los ve en muchos lugares, en Potrero de los Funes, en ese hotel maravilloso. Dicen también que trae buena fortuna, una de las... Ah, bueno. Sí. Yo me pensé que en casa me la pelopincho, me la voy a llenar con esto. A ver, sí. Bueno, ¿ves? Colores complementarios. El amarillo, el violeta, el rojo, que parece un poco naranja del terminado, pero la intención es que sea rojo del verde. Es un poco... Que son complementarios. Que son complementarios. Y acá, por ejemplo... Esto me suena familiar o conocido, estas formas que hiciste atrás, ¿no? Sí, son... ¿Cómo se llama este elemento que usás para hacer estos dibujos? El pistolete. 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 Exactamente. El pistolete de Plantec. De Plantec. Y, a ver... No, lo voy a hacer con este tono. Es un diseño maori. Ahí ya lo tengo, así que lo voy a aprovechar directamente. Ahí sí, trabajé con el tono puro, ¿sí? Y fui coloreando. Claro, ahora que se va a notar mucho más su brillo, ¿no? La intensidad. Pero qué bueno también que un acrílico metalizado lo podés aguar también y tiene otro resultado, ¿no? Tal cual. Porque no se ve ese brillo, pero bueno, lo podés usar corredor perfectamente. Perfectamente. Bueno, y así vamos completando. Incluso, a mí me gustó, por qué no, darle otros detalles, simplemente partiendo de una servilleta, una tijera, y vamos pegando. Una servilleta a tono, ¿no? A tono. Elegí esta porque tiene violeta, tiene un poco de celeste, pero justamente el oro. Entonces, por ejemplo, se me ocurre que puedo llegar a decorar. ¿Estás usando barniz? Estoy utilizando el barniz cola, que es un adhesivo especial para poder realizar el decoupage sobre justamente este tipo de soportes que es el papel. Este es el barniz cola. ¿Sí? Y vamos recortando, vamos pegando, según lo que nosotros queremos decorar. Y al final, le damos, ahora no lo hacemos porque está todavía húmedo, pero le damos una protección y un acabado brillante con el barniz al agua brillante, que realmente le da un brillo muy bueno. Después, eso se puede observar perfectamente en el trabajo. ¿Una mano, Connie? Sí, una o dos manos, según el brillo que uno quiera obtener. Cuanto más manos uno pasa, más se va a intensificar el brillo. Claro, se va haciendo más brillante todo. En este caso trabajé con pinceles sintéticos. Me gustan mucho porque son muy suaves en su pincelada. O bien el pincel pelo de Pony, que es un pelo natural. Cualquiera de los dos tipos, incluso el pelo de Marta, pero digamos, estos pinceles son pinceles muy nobles para este tipo de trabajo con acrílicos. Porque el pelo de Marta, si bien es el mejor pincel, no nos olvidemos que el acrílico es una pintura muy difícil de eliminar. Entonces, es una picardía de pronto utilizar un pelo de Marta legítimo. Estos pinceles funcionan perfecto. Qué bueno. Bueno, siempre aparece algún material nuevo, ¿no? Exacto. En este caso, papeles, seguimos apostando. Más adelante vamos a hablar de otros papeles. Y apuntan todos ellos un poco a la técnica mixta. O sea que este papel no sirve para una cosa, sino para muchas técnicas. Buenísimo. Bueno, seminarios, cursos, como siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, de por sí, en Potrero de los Funes, lo primero que vamos a estar allá a partir del 22, 23, 24 y 25. Ah, bien. Justo. Sé que la gente de San Luis ya sabe. Ya sabe. Y la gente que quiere viajar a San Luis también. También. Así que ahí me voy con las carpas, ¿eh? Muy bien. Lo voy a encontrar con ellas disfrutando de ese hotel. Él y la van a conocer a con él. Y todo ese evento, que es un evento... Muy grande. Muy grande. Fue declarado... ¿De interés? De interés cultural por el gobierno de la nación. Porque se juntan casi 400 artistas de toda la Argentina y del mundo. Así que creo que es un buen momento para capacitar, para capacitarse y hacerse de muchos amigos. Qué lindo. Bueno, me encanta. Me encanta lo que hace el arte. Es increíble. La verdad. Sana. La verdad que sana. Sana. Bueno, y esto ya hoy... Maravilloso, ¿eh? El Shin & Jan. El Shin & Jan. El equilibrio. El equilibrio. O el desequilibrio. No, equilibrio mejor. Bueno. Sí. El Shin & Jan es eso. Lo bueno y lo malo. Ahí está. Que convivan. Exacto. Que convivamos. Con lo que uno tiene. Ahí está. Bueno, Connie, muchas gracias. No, gracias. Y bueno, nos encontramos en otra oportunidad. En otra oportunidad. Me encantó. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao. Plantec. Productos profesionales para dibujo, artística y artesanía. Plantec. Garantía y confianza a través del tiempo. Luego. Para nuestra preparación. Pero, no. Tenemos después. Lütfen baked it. Perfecto. Para nuestra preparación. Enrique. Acabal. Amo. Lubahí. ¡Gracias!